Son los años de la violencia política en Colombia que enfrentó a liberales y conservadores. En ese ambiente de temor latente, un grupo de personas viaja de Cajamarca a Calarcá sin sospechar su destino. Entre música popular, aguardiente y diatribas políticas, somos testigos de una tragedia a manos de la banda del temido bandolero liberal Sangre Negra. ¿Cómo reconstruir desde la distancia la historia de violencia que ha marcado a Colombia? En cine nos vemos, en La Tormenta, de Fernando Vallejo. Furia y pesimismo, pero también nostalgia, son palabras adecuadas para describir la obra de este escritor colombiano, cuyo trabajo literario y cinematográfico no ahorra argumentos contra la Iglesia, los políticos o la procreación, entre otros blancos. En La Tormenta es un relato sobre la violencia en Colombia durante los años 50 y 60. Como parte de la filmografía sobre el conflicto político colombiano, esta película de Vallejo se destaca por la crudeza de su aproximación y por el señalamiento directo de los actores que ejercieron la violencia. Vallejo tuvo que viajar a México para encontrar la manera de hacer cine con los temas que le obsesionaban. Paradójicamente, en La Tormenta fue vetada para su exhibición en Colombia. En su tiempo se le consideró perjudicial e incendiaria por el momento de zozobra y sospecha que vivió el país durante el gobierno del presidente Turbay Ayala y que se reflejó en persecuciones y amenazas contra distintas libertades públicas. Está más jodido que conservador por fuera del presupuesto. ¿Por qué lo dice? Yo nunca he tenido puesto en el gobierno. ¿Usted, en cambio, fue personero del municipio? Noble cargo, en efecto, que utilicé para contrarrestar un poco las alcaldadas y abusos de sus copartidarios. A pesar de haber sido filmada en el país azteca, la película logra recrear la Colombia de los tiempos de la violencia bipartidista, con sus montañas, cafetales y fondas. Aun cuando los actores tienen un fuerte acento mexicano, los diálogos de los personajes transmiten las aparentes diferencias entre los seguidores de uno y otro partido, pero también su humanidad común. Vallejo ya había mostrado su interés por contar la historia violenta de nuestro país con su primera película, Crónica Roja. Y aunque decidió abandonar el cine al verse vulnerado en su libertad creativa, su obra literaria adquirió una gran notoriedad, sobre todo a partir de la adaptación de su novela La Virgen de los Sicarios en el año 2000. Este interés en el Vallejo escritor ha hecho posible la recuperación y nueva difusión de sus casi olvidados largometrajes. Esto es En Cine Nos Vemos. Déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.